El glaucoma es la segunda causa común de seguir en el mundo. Un 90% podría evitarse por la detección y tratamiento oportuno. La prevención hace la diferencia. El 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma. El diagnóstico es el primer paso para conservar su visión. Por ello, se realizó la plática por la médico pasante Itzel Reyes Domínguez, encargada del área de orientación médica del CEDES. Asimismo, la coordinadora general del CEDES, Andrea Mena Álvarez, en ocasión de esta celebración, gestionó ante la segunda regidora del Cabildo Municipal de Berriosabal, Blanca Alicia Aguilar Sánchez, examen de la vista gratis a la comunidad del CEDES y áreas aledañas. ¡Gracias!